Bueno televidentes de Sin Mente Musical, hoy les cuento que me encuentro con Monti la Excelencia Musical que viene a promocionar su nuevo sencillo Por Siempre. Hola Monti, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Un placer estar aquí contigo. Muy bien, pero como estamos hablando de Alejandro Sanz, la pregunta obligada es si a ti te gusta ser artista. Claro, sí, un artista muy reconocido mundialmente y en Puerto Rico también se escucha mucho, me encanta, me gusta mucho Alejandro Sanz. Bueno Monti, cuéntanos, ¿dónde naciste? Nací en Caguas, Puerto Rico, el 2 de abril de 1988. ¿Hace poquito cumpliste el año 12? Sí, hace poquito cumplí mis 25. Ah, qué bueno. Bueno, ¿y desde cuándo entra ese cuento y mi gusto hacia la música? Bueno, desde pequeño, toda la familia de mi papá siempre tocan algún instrumento, son cantantes y como que eso ya viene en mi sangre, como decimos, o de herencia. ¿Y cuándo tomaste la decisión de ser artista? Decir, bueno, quiero dedicarme a la música como tal. En enero comencé mi carrera como tal. ¿De ese año? Sí. Oh, qué bien. Bueno, ¿y por qué escogiste Colombia y Cali para lanzar este nuevo álbum? Bueno, pues Colombia porque siempre quise venir a Colombia, ¿verdad? Desde pequeño siempre era como que Colombia estaba loco por venir para acá. Y Cali pues porque el tema que estoy presentando es un tema bien tropical y entendimos que la ciudad perfecta era Cali. Bueno, entonces aquí tengo el álbum, se llama Por Siempre, entonces cuéntanos un poquito de esta canción. Bueno, la canción, como te dije, tiene mucho ritmo tropical, tiene flauta, tiene percusión, tiene acordeón, pero es una de las razones también que vinimos acá. Es un tema excelente para bailarlo, para tocar en todo tipo de ambiente. ¿Lo compusiste tú o quién lo compuso? Sí, yo compongo, yo compongo todos mis temas. Bueno, tu género es más o menos como el urbano, ¿no? Sí, música urbana. Aquí en Colombia también se hace mucho también este género, hay artistas como Raycon, J Balvin y otros. Cuéntanos como, para ti, ¿cuál es la diferencia entre estos artistas y tu música? Bueno, básicamente, como te dije, mi música es más tropical que reggaetón, y esa es la diferencia. Contigo yo soy feliz, quédate junto a mí por siempre. ¿Redes sociales? Redes sociales, me pueden conseguir en Twitter, en YouTube y en Facebook por Monty Music, Monty con Y, Music con K, todo corrido, Monty Music. Bueno, invitamos a todos nuestros televidentes para que vean por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!